Música Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente Me gusta, le hablan Luis Ángel Flanco y Samuel Con la lista de la banda Los Recorditos Y queremos felicitar a este mariachi Un mil uno de México Bueno, uno de México porque ya no están tan muy bien Le felicito 20 años de trayectoria musical Y la neta estuvimos aquí en la provincia Están muy bien Ahí para que los juguete Se empujen ahí ustedes también A estos muchachos que han hecho con nosotros A toda la gente de la red social ¿Qué les gustan? Es Facebook Mariachi Oficial Official El Instagram Oficial Y en Twitter estamos con Wanda Wanda de Retroditos S Ss al final Y la página oficial es la Wanda Oficial Oficial Cien años más, mil años más, dentro de la policía. ¡Sí, señor! ¡Recoditos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ven los recoditos! ¡Van a dar los recoditos y mariachi juvenil, oro de México! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!